Grupo Cero, Televisión Escribir hasta romperme las manos escribiendo Deja de bombones, no dejaste ni uno Estamos online Hola, hola Hola Hola, muy buenas Hola, poetas despiertos en Acción Qué dulzura Acción Sabías que volvía Sabías que volvía Me esperabas Sangrante y taciturno Después de mil fracasos Casi sin esperanzas De encontrarte Me sumergí por ir volando detrás tuyo En pesados cielos Infinita selva de la locura No estás Pero te anuncian Verdes desesperados No estás pero en la selva Todo me habla de ti A oídos de los cráneos No soportando el viento El huracán de versos La tempestad de amor Pequeños corazones arrastrados Por fuertes correntadas Pequeños corazones arrojados Lejos del corazón No estás No estás Pero te nombra El ruido de los pájaros No estás Pero en la selva Todo me habla de ti Grupo cero Explica Simplifica Divide Y ama la libertad De pronto Entró la libertad La libertad No tiene nombre No tiene parientes Ni estatuas La libertad Es feroz La libertad Es dedicada La libertad Es simplemente La libertad Desde el centro neurálgico de la Moncloa Poetas Despiertos En acción Muy bien Paloma El viento es nuestro A volar Para que haya paz Mis contemporáneos aconsejan Hacer el amor con una sola mujer Hacer el amor con una sola mujer Lo de ayer debe ser pensado Está claro que las mujeres no sirven como límite Sino tan solo como deseo A la larga sufren por todo Por lo que desean Y por lo que reprimen En mí, sin yo saberlo, vive un poeta Es decir, una desprolijidad fundamental vive en mi ser Lo que normalmente se oculta De las grandes historias Son los pormenores de la vida Que en realidad son precisamente Los que dan a esa historia su grandeza Son varias caras Las caras de la muerte Alturas y soledad Las esencias no existen Pero su cuerpo sí Las que no existen Las esencias Ah, esencias En tontecido En tontecido Trato de abandonar Las rutas trazadas En tontecido Las nuevas rutas Se trazan sobre mí Dios Una palabra para la poesía De la pobreza Hubimos de aprender Que ella no puede generar sentidos novedosos De la riqueza Tendremos que aprender Que no es necesaria Un pobre hombre contando sus dineros Es tan pobre como el que solo tiene Para contar sus sueños En los dos casos La pobreza reside En la compulsión a contar Un paso al frente También es una orden del sistema Sobresalir También es una opinión generalizada La sabiduría También es un arte Y ama la muerte Temblar Eso es lo que necesitas El hombre para vivir La naturaleza ya es sabia El hombre Tiene que ser otra cosa Temblar Esta vez Me tocaba alejarme de mí mismo Cada mirada Era mi mirada Cada palabra Era mi voz La poesía es de todos Y darme cuenta de esto Me hará bien Seguir entregando prendas Para quedarse con la poesía Es también Una tarea imposible Ella no será de nadie Como el viento Como la ceniza de los muertos Durante millones de años Él dice que yo no sigo sus consejos Yo siento que sus consejos Yo siento que sus consejos siempre dicen Que yo me las arregle solo Ella me aconsejó que tratara de encontrar En la soledad y en los aspectos individuales Características del bien Mi silencio es mortal Lo he comprobado Pero para mí Desconfiar Debo desconfiar de mí Soy un hombre buscando su identidad perdida El poeta es voraz Todo se quema en él Si yo llegara a pintar bien Me parece que cualquiera Podría llegar a hacer bien Cualquier cosa Después Me fue pasando como a todo el mundo Y en el límite del sometimiento Llegué a hacer el amor Con una sola mujer Les habló El amigo invisible Muy bien ¿De dónde has leído? Del libro Aforismos y decires De Miguel Oscar Menaza 1958-2008 Editorial Grupo 0 Tres borrachos Que llegan a la estación Y no El tren con destino a Sevilla Sale ahora mismo Por la vía 4 Y se ponen a correr El jefe de estación Ayuda a uno a subir al tren Ayuda al otro Y cuando llega el tercero El tren ya cogió velocidad Y no puede subirlo Ay Lo siento caballero Ya es tarde Por más lo van a sentir ellos Porque venían a acompañarme A despedirme Muy bien ¿Otro más? ¿Tenés? Sí El niño le pregunta a la madre Mamá ¿De dónde venimos nosotros? Hijo Venimos de Adán y Eva Mamá En la escuela nos dicen Que venimos del mono La madre le responde Hijo mío Una cosa Es la familia De tu padre Y otra cosa Es la mía Norma Vamos a hablar un poquito De enfermedades psicosomáticas De este libro que se llama Freud y Lacan Hablado 6 Clínicas psicoanalíticas Página 83 Sigue el discurso diciendo Hay una enfermedad psicosomática Que es El asma bronquial No es una historia La que produce esta enfermedad Sino que es una energía El sistema nervioso autónomo Es el sistema nervioso Que vieron Cuando a un boxeador Le dan una trompada Que casi lo matan Pero no lo matan Pero está en coma Y los diarios dicen Neurovegetativa La vida neurovegetativa Es la vida de todo el cuerpo Dominado por el sistema nervioso autónomo Sin cerebro Es decir Que se produce Sin asistencia del cerebro Es decir El sin cerebro Tendría igual asma Muy interesante ver Y se ve en la primera entrevista Como el paciente Que padece asma Cuando nos relata Lo que le pasa Nos relata un montón De sucesos de su vida Con la mayor dignidad Nos relata La muerte del padre Una infancia de tortura Malas relaciones sexuales Con todo el mundo Pero todo esto En la misma tonalidad Como si me estuviera leyendo Una noticia sin interés Menos cuando habla de su asma Cuando habla de su asma Se le inyectan los ojos De pasión Como si viera Una mujer hermosa Y yo diría Hasta que le tiene Un cierto cariño Con la úlcera Una enfermedad Psicosomática Semejante al asma Por su modo de producción Hay pacientes Que después de cierto tiempo Le empiezan a llamar Por su nombre Juanita Adelita Sarita Le ponen un nombre A la úlcera Cuando tú le preguntas ¿Con quién te acostaste anoche? Ellos contestan Con Juanita ¿Por qué? Porque se sienten Se tienen que levantar A las 3 de la mañana A tomar un vaso de leche Otra vez A las 6 de la mañana Tienen una plena Conciencia de su mal Entonces El tratamiento Psicoanalítico De estas enfermedades Es impedirle Al paciente Bajo cualquier concepto Con las argucias Y la experiencia Del psicoanalista Que le recomiendan No permitirle hablar Ni de la úlcera Ni del asma Porque el descubrimiento De que son enfermedades Producidas por el sistema Nervioso autónomo Es importante Por lo tanto Son cantidades De energía Desplazadas El paciente Habla con entusiasmo Del asma Porque es el único lugar Donde tiene tensión Donde tiene energía Es decir Entre los bronquios Y los alveolos pulmonares Que se llega a producir Una mutación celular Son muy importantes Las transformaciones Que los afectos Pueden producir En el cuerpo En el caso De la úlcera Ustedes saben Que puede llegar A perforarse El estómago Puede haber Captura de sustancia Podríamos hablar De dos tipos De úlcera Una Que sería Órgano neurótico O neurótica Y otra úlcera Que es psicótica U órgano psicótico En la primera Hay desorganización celular Y en la segunda Hay pérdida de sustancia En el asma En el pulmón Pasa que también Las células Se modifican En los alveolos Pero creo Que pierden Las cilias Entonces Tendríamos que pensar Que este mismo Tipo de enfermedades Tendrá que ver Por lo menos Con cierto tipo De cánceres Aquellos que comienzan Por una mutación De sus células Por ejemplo Las células Cúbicas Del cuello Uterino Es decir Que el estudio De la úlcera Y el asma Nos lleva a pensar Que toda enfermedad Que se produce Mediante El desconocimiento Del cuerpo De aquello Que lo ataca Como en el mecanismo De la psicosis Habíamos dicho La realidad Que invade Que invade Mi mundo psíquico Y que es desconocida Por mi propio imaginario Eso Me vuelve psicótico Bueno Voy a apuntar acá ¿Sí? Muy bien Nada ¿Recordamos el libro? Muy bien Por si alguno Se lo quiere comprar Para leer Leerlo Súper interesante Freud Lacan Hablados Números 6 Y ponible En la editorial Grupo Cero Editorialgrupocero.com Bueno Como el libro Que les estoy leyendo Cada semana El profesional Diálogos De Miguel Oscar Menaza También de la editorial Grupo Cero Que nos enseña A conversar Diálogo 125 Protagonista Poder O no poder Son en definitiva Dos estados de ánimo Y si poder No poder Es permanente Podemos hablar De neurosis obsesiva El hombre En los comienzos Del tiempo Estableció Que puedo Se resolvía Con la acción Así que Cuando puedo O no puedo No me permite Ninguna acción La enfermedad Que padezco Es grave Puedo contraer Cualquier enfermedad Orgánica El aislamiento Es tan grande Que no puedo Siquiera Escuchar música De esta manera No sé Si conseguiré Que me paguen Por mi trabajo Narrador Cuando no le pagan Por su trabajo Ha dejado De ser un trabajador Para transformarse En un esclavo Techo Y comida asegurada Lo necesario Para que vuelva Al trabajo Protagonista Hacer las cosas Como yo quiero Es imposible Todas las personas Y a veces Son muchas Que se acercan Al proyecto Lo modifican Y cuando no modifican Nada Pero hablan Cuando se van Yo algo modifico Mi proyecto El proyecto primitivo Ya no existe Si tolero Que se comience De esta manera Habrá proyecto Habrá película No fue nada Del exterior Ningún problema En la realidad Fue una voz interior Voz interior Don Miguel O cambia O cambia Algunas cositas De su vida O muerte prematura Hubo un silencio Y después La misma voz interior Agregó Esta vez Espero que haya Entendido Los sentidos De mi frase Es su última Es su última oportunidad Protagonista Y cuando habla Habla de cosas estudiadas O lo que le pasó En la realidad Ayer O la semana pasada Sus equivocaciones Sus lapsus Eran la única pista Que ponía de sí Para su propio psicoanálisis El psicoanalista Hacía lo que podía Que era muy poco Mas un día Tuvieron algo así Como una discusión Diálogo 126 Paciente Usted no me habla Nunca de nada Psicoanalista Estoy estudiando Lo que usted Todavía no me ha dicho Paciente Pero el enfermo Soy yo Usted debería hablar Psicoanalista ¿Para qué quiere Que hable más Si usted comenzó Su curación? Ya hablo Paciente Sí Pero muy poco Con todo lo que le pago Psicoanalista Mire El dinero Comparado Con su enorme fortuna No es mucho dinero Y varios de sus síntomas Desaparecieron Y sin hablar Paciente La pregunta Doctor Es ¿Qué se modificará Definitivamente En mi vida Si se la cuento? Justamente usted Que es un especialista Psicoanalista Por hoy es suficiente Podemos continuar La próxima Diálogo 134 Narradora Le abrió la puerta A una mujer De su edad Y muy bella Le di un beso En cada mejilla Y le dijo Que ella estaba En su sesión De masaje Masajista Yo soy la masajista Mujer joven ¿Puedo ir con usted? Sí, claro ¿Cómo no? Narradora Cuando abrió la puerta Pudo ver a ella Boca abajo Semi desnuda Y la vio bella Y fue Y la besó En el cuello Ella Nena Nena ¿Qué haces aquí? Mujer joven Vine a ver Cómo te hacen masajes Ella Bueno Si lo soportas Puedes quedarte Mujer joven ¿Soportar qué? Ella El modo en que Ruperta Me hace los masajes Narradora Ruperta Mientras tanto Se puso una especie De aceite En las manos Y lo esparcía Por todo el cuerpo De ella Todo el cuerpo Ella Comenzó a gozar Y dijo Ruperta Deje a la nena Que me toque un poco Narradora Sus palabras Tuvieron sobre La mujer joven Un poder Incalculable Mujer joven Me desnudé Y me monté Encima de ella Y me movía Y me movía Y yo gozaba Y Ruperta Comenzó a besarme Las nalgas Y yo me puse A gritar de goce Y ella ahí Tuvo su orgasmo Yo el mío Y Ruperta el suyo Fuimos felices Narradora Salieron a la calle Cada una Por su cuenta Ruperta para un lado Y ellas dos Caminaban hacia el bar De la esquina Entraron y pidieron Una cerveza Para cada una Ella después Del primer sorbo Preguntó ¿Te gustó Lo que te hizo Ruperta? Mujer joven Sí Mucho Pero más que mucho Me gustó Tu orgasmo Fue exactamente Cuando ella Me estaba penetrando Me gustó Que tu orgasmo Fue precisamente Cuando ella Me estaba penetrando Ella ¿Qué? ¿Nos corrimos En el mismo momento Las dos juntas? Mujer joven Podría decirlo De esa manera Pero la presencia De Ruperta Facilitó las cosas Y ella también Se corrió Junto Con nosotras dos Ella No lo puedo creer No lo puedo creer Es casi una brujería Mujer joven ¿Qué? Tres mujeres gozando Y teniendo el orgasmo Las tres al unísono Ella Los teóricos Los teóricos del sexo Dicen que eso No puede ser Mujer joven Esos teóricos Son hombres ¿No? Sí, claro Son todos hombres Mujer joven ¿Y tú crees Que algún hombre Puede saber Lo que le pasa A una mujer? Ella Visto así Si no fueran científicos Tal cual hombres Seguro que reprimirían Y reprimen A las mujeres Mujer joven Hoy la nena Eres tú El hombre Deja su marca De masculino En todo lo que hace Cuando le toca Decidir Decide siempre En contra de la mujer Ella Entiendo El orgasmo Es nuestro Y nadie Debe penetrar Ese misterio Mujer joven Algo así Muy parecido Ella Ahora sí Que no lo entiendo Mujer joven Es que En cada mujer Es diferente Y además El misterio De la mujer Es misterio También Para la mujer La mujer Puede hacer Nacer una ilusión Y hacer morir Una ilusión Pero ella No tiene conocimiento Sobre ese saber Si se deja llevar Acierta Y si se resiste mucho Falla El profesional Diálogos Un magnífico disco Recitado Por Elena Trojillo Próximamente En su Kioto ¿Cómo se despiden Los químicos? ¿Cómo qué? ¿Cómo se despiden Los químicos? Ah Ah Ha sido un placer Ha sido ¿Cómo se llama El campeón De buceo Japones Lulú Tocó fondo Dice ¿Es este El club De los vagos? Sí Es aquí Pues que me entren Por favor Los secretos De un psicoanalista Doscientos cuarenta y uno Todo desenfreno Toda libertad Será transformada En ilusión De ser De otros La muerte Como cualquier otra palabra Es solo el pasaje De un significante A otro significante Doscientos cuarenta y dos Ella el otro día Llegó tarde Y me dijo No son pruritos Doctor Son amores De cualquier manera Me molesta Que la gente Llegue tarde A sus tratamientos Médicos Se creen Que sin una gran ayuda Por parte de ellos mismos Es posible la cura Están todos locos Nadie se cura Haciendo lo que le da la gana Y yo Lo digo por decir No lo digo por decir Sino porque hacer Lo que a uno Le da la gana Es el mecanismo Que usa la enfermedad Para instalarse Como enfermedad Doscientos cuarenta y tres Grupos de escritura La escuela de psicoanálisis Grupo cero Tiene el agrado De informar A sus miembros fundadores Alumnos Y asociados simples La apertura De los grupos De escritura A partir de la primera Semana de noviembre De 1983 Cada grupo Deberá cumplir Tres siglos Cuya duración Tendrá que ver Con los niveles Alcanzados Por los integrantes De cada grupo El primer ciclo Se denominará Tiempo de lectura Y se leerán Fundamentalmente Textos de psicoanálisis Y textos poéticos Sin dejar Sin dejar de lado La novela El teatro El ensayo La prosa periodística El cuento El material A trabajar En este ciclo Será en todos los casos Material ya publicado A menos que el proceso De algunos de los grupos En particular Lo requiera De otra manera El segundo ciclo Se denominará Tiempo de escritura Y análisis Y el material A procesar Serán los escritos De los propios Integrantes De cada grupo Las lecturas Del primer ciclo Serán En instrumento De lectura De los productos Grupales El tercer ciclo El tercer ciclo Se denominará Tiempo de realización Social de la escritura Comienza con la selección Del material Su lectura Y si el grupo Lo cree así Su transformación Y termina Con la publicación De una revista O un libro Grupal 244 Ella me ama Ella me ama Y eso quiere decir Que tendré que trabajar Todo el tiempo Que ella continúe En esa tesitura De amarme El hombre no puede más Me dice Arrojándose a mis brazos Pero contigo Es distinto Sí Hablar Acentuar las palabras Siempre puedo 245 Solo se puede amordazar A los muertos Con la palabra Todavía no saben Qué hacer No hay fuerza Que termine Con la libertad De palabra Depende De la palabra Porque la libertad De palabra Depende De la palabra Y no del que La pronuncia La libertad Por la cual El hombre En general Lucha Toda su vida Es simplemente Un desatino Frente a la libertad Que lo somete Es decir Cualquier palabra Puede ser unida A cualquier palabra Y eso Es una ley La ley Vendría a decir Que el que habla Por hablar Adquiere la libertad De lo que habla Si un hombre Mata todos los universos Y queda solo El mismo Al hablar Quedará en libertad Y todo Recomenzará Nuevamente Cualquier tirano Lo sabe Doscientos cuarenta y seis Psicoanálisis y poesía Iniciar algo También es morir Y si no se han hecho Las cosas a fondo Podrá más la sangre Que la palabra Solo en el paroxismo De su ser humano Un hombre Es palabras El resto del tiempo Carne Excrementos Grandes pasiones De antiguo nivel Hundido en esa pocilga El hombre Puede morir De cualquier cosa Hasta de rabia Para que la palabra Transforme algo En alguien Debe acontecer Engarzada En las más altas pasiones Posibles Para el hombre El amor La creación Bueno, saludar A los espectadores Que nos acompañan Yacintia Saluda de México Tenemos a Manuel Esquivel A Andrés Juan Casachua Desde su hogar Armando Alvarado Rosalba Pélez Desde Argentina Juan Manuel A Carlos La Torre Desde Barcelona Raúl Molina María Dolores Del Refugio Bueno, un montón de amigos Que han dejado ahí Sus mensajes Y que nos están viendo Desde distintos lugares Del mundo Voy a leer un poema De este libro Política y amor Lo que nunca te contaron Que vamos a presentar El próximo viernes 23 de febrero A las 18.30 En la escuela De poesía y psicoanálisis Grupo 0 Y que retransmitiremos En vivo y en directo Para todo el mundo A través de las diferentes Redes sociales Entonces Política y amor De Miguel Oscar Menasa Lo que nunca te contaron Al cumplir 80 años Al cumplir 80 años No me comprendo vulgar Más bien me veo diferente Y nunca me comí el coco Hablando mal de la gente Egoísta nunca fui Generoso lo que pude Nunca pude sentir odio Y amar lo que digo amar Amé todo cuanto pude Hasta el cansancio final Tuve una vida muy plena Publiqué 60 libros Pinté más de mil cuadros Y me recibí de médico Y ejercí 50 años Mujeres tuve hasta 100 Hombres tal vez 3 o 4 Tuve hijos míos y ajenos Tal vez 40 en total Amé a todos por igual Y al que no se daba cuenta Lo mandaba con su madre A tomar el biberón Para que aprendiera a amar Y después Fui caminante Amante de las distancias Caminos no conocidos Ni siquiera para el alma Ni en sueños Me imaginé recorrer tales caminos Gente enferma por doquier Muriéndose sin cuidados Al ver tamaña desgracia Lo decidí prontamente Estudiaré medicina Para curar a esa gente Y fui médico y poeta Y cineasta y cantor Y aunque me duelan las piernas No dejo de caminar Buscando nuevos caminos Y poderme enamorar 19 de diciembre de 2018 Así que este viernes tenemos presentación de un libro de Miguel Oscar Menaza en directo en Grupo Cero Televisión Muy bien No se lo pierdan ¿Alguna cortina musical? No se puede cantar en el Zoom No, pero un chiste se puede cantar Un chiste, sí Es el rap de los leperos ¿No tienes un video como el otro día? No, no A ver Bueno, claro ¿Cuál es el baile favorito del tomate? Tomate La salsa A ver A ver Contanos chistecillos ¿Tiene el libro sobre el cansancio? Sí Pero ahora mismo no hay Están todos agotados ¿Sabes que mi hermano anda en bicicleta desde los 4 años? Pues ya debe estar lejísimos Ay, ay, ay A ver, a ver Vamos a poner este A ver lo que es Nos exponemos A ver A ver qué aparece por aquí Decir Por Dios que me has dado Que estoy tan cambiado No sé más quién soy El malevaje extrañado Me mira sin comprender Me ve perdiendo el cartel De guapo que ayer Brillaba en la acción No ves que estoy embretado Vencido y atado En tu corazón Te vi pasar Dangueando altanera Con un compás tan hondo y sensual Que no fue más que verte y perder La fe, el coraje, el ansia, guapiar No me ha dejado Y el pucho en la oreja De aquel pasado malevo y feroz Ya no me falta pa' completar Más que ir a misa En carme a rezar Ayer de miedo a matar En vez de pelear Me puse a correr Me di a la sombra Me di a la sombra Al final Pensé en no verte Y temble Si yo Que nunca afloqué De noche angustiado Me encierro a llorar Decir Por Dios que me has dado Que estoy tan cambiado No sé más bien Te vi pasar Dangueando altanera Con un compás tan hondo y sensual Que no fue más que verte y perder La fe, el coraje, el ansia, guapiar No me ha dejado Ni el pucho en la oreja De aquel pasado malevo y feroz Ya no me falta pa' completar Más que ir a misa En carme a rezar Muy bien Muy bien ¡Vamos! ¡Qué bonito, eh! ¡Qué bonito! Está bien, eh ¿No? Sí Precioso tener ahí al poeta del tango Y a su pintura En esas manos maestras Bueno, pues con esta maravilla Nos despedimos Hasta la próxima semana Que tenemos ahí una semana por delante De programación En la televisión española del Grupo Cero Y televisión intergaláctica del Grupo Cero Porque tenemos cienes de canales Vamos También tenemos un departamento De clínica psicoanalítica del Grupo Cero Para las personas que necesiten conversar Muy necesario También ¿Y un teléfono? ¿Sabemos el teléfono? ¿Lo digo? ¿Lo tienes tú? Sí Aquí Bueno Para aquella persona que nos está viendo Y que quiere contactar con un psicoanalista Porque claro Decimos Tenemos una maravilla Una joya entre manos Y usted está ciego Bueno, pues El psicoanálisis te va curando De la ceguera Llama al número Si estás en España 613-06-80-55 Yo no es el número que tengo ¿Sí? ¿Es este? Si te escribo Sale Seis Te acabo de escribir ¿Cómo que me acabas de escribir? ¿No? No lo he recibido No No Pues entonces No es este ¿No? A ver Dile El número de clínica es el 626-296-104 626-296-104 El número teléfono del departamento de clínica Que nos pueden llamar o mandar un whatsapp Por supuesto Ahí hay que llamar entonces No al anterior Al anterior no Al anterior no ¿Puedes repetir? 626-296-104 6296-104 Departamento de clínica psicoanalítica del grupo 0 Muy bien Muy bien Pues estamos actualizados Hasta la semana próxima Adiós Adiós Buena semana Adiós Adiós Chao